...a dar unos pequeños tips y consejos de qué es ser un cosplayer. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestra queridísima amiga Sari Moon. ¡Fuerte el aplauso para ella! Hola, buenas noches. Mi nombre de cosplayer es Sari Moon. Bueno, primero que nada es buscar tu personaje que quieras interpretar. Y en dado caso que siempre haces algo de costura, manualidades, puedes ir comprando tu tela, tu confeccionando, no necesito igual costurar porque ya hay pegamentos especiales para tela también. Los puedes comprar en línea también, está Aliexpress, está Amazon, está MercadoLibre. Y bueno, ya ahorita ya todo es accesible. Si no quieres ocupar tanto tiempo haciendo tu cosplay, que para concursos es un punto extra hacer un cosplay. Con tus propias manos. Pero tampoco quita validez uno comprado porque puede ser que tú hayas hecho tu cosplay en mano pero no hagas un buen performance. Y la que compró su traje, sí haya hecho un buen performance. Entonces, hay pros y contras. Pero en dado caso el mío pues sí fue comprado y algunos detalles yo los he hecho. Pero digamos de todos mis cosplay, el 50% yo los he hecho y el 50% los he comprado. Porque hay algunos que son difíciles de hacer y la tela no se consigue acá en Chetumán y tienes que ir a otros estados a comprarlos. Y pues para gastar en pasajes mejor los compras. Y yo como principiante, así ya fuera de ecotorrer, me gustaría un disfraz, un cosplay así bien elaborado. Y si es primera vez que yo lo hago, pero tengo amigos que son cosplay, ¿puedo pedir la ayuda a ellos? Claro que sí, te puedes acercar con cualquiera de nosotros. Hay grupos, hay personas individuales. En mi caso yo soy una cosplay individual, pero manejo un pequeño grupito de cosplay para ser grupales que apenas se están iniciando. Y los chicos que pasaron hace rato con La Bella y La Bestia, ellos también ya tienen muchos, 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 muchos años haciendo cosplay, tienen mucha experiencia. Ellos han ido a las grandes a competir. Entonces pues a ellos igual se le podría pedir ayuda. Y a cualquier cosplay que vean por ahí en la calle, o sea, háganse a preguntarles si se les ayudan, si se les ayudan. ¿Me vas a ayudar con mi cosplay? No. Claro que sí. Claro que sí, te voy a pasar el link de donde lo puedes comprar. Sí, porque igual otro que, así que me dijo ella por mi estatura. No, soy fan de las películas de Star Wars. Y el que me gusta es Chewbacca. Sí, la estatura, la verdad. Yo creo que sí. Hace el sonidito. Me salió, me salió. Fue gracioso, ¿vieron? Algo es algo. Pero bueno, lo intenté. No, pero ese cosplay igual es otro que me llama la atención. Chewbacca. Bueno, es que por lo alto, lo grande, así, lo... Así, ¿no? Ya sabe, ¿no? Y luego la... Sí, lo ha... Así. Se ve imponente, ¿no? Y ese personaje... Tengo una amiga que es cosplay. De hecho, no nos acompañó el día de hoy, pero va a estar apoyándonos seguidos. Ella me propuso entrar a un grupo de puro cosplay, pero de Star Wars para diciembre salen y hacen show en el boulevard y todo eso. Y no, sí, 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 la verdad, me parece muy interesante. Ya aquí mi amiga ya está encargada de ayudarme, ¿verdad? Eh... ¿Sí? ¿De qué? ¿De Chewbacca, querés? Ay, Dios mío. Para conseguir el pelaje. Vas a tener que... Vas a tener que ir... Me vas a tener que pasar el pasaje a México para comprar el pelaje. Porque aquí es tan difícil. Y si me acompañas ahí a las veterinarias a recoger pelaje. Sí, ¿no? Sale más económico. Consume local y reciclas. Ay, está barato y hacemos dos cosas en un mismo día. ¿Sí o no? ¿Qué dices? Pues ya está. Vamos a procesarla y vamos a hacerlo. Dale. Sale. Y ya luego, si me animo, les juro que es que el próximo Bastard Sakura está muy metido el tiempo. Pero sí, 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 yo creo que sí. Si no, hasta el Sakura en diciembre. Sí, sí hay tiempo. Sí hay tiempo. Sí, sí, sí. Pero sí me vas a acompañar a buscar ahí cabello de perro. ¿Sí? Ya vieron, es testigo. ¿Son ustedes testigos de que me va a acompañar? ¿Alguien lo grabó? ¿Cómo va a ser? No hay evidencia. Sí, lo grabaron. Perfecto. Pues vamos con el siguiente número, ¿no? Claro que sí. Y vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra amiga Sari Moon. Ah, y por cierto, ella vende ricos mochis. Excelente, mi amor. Puedes pasar a mi stand a comprarme un mochi. Muchas gracias, Sari. Bien, chicos, ahora sí. Tenemos el concurso ya de cosplay. Así que pues, vamos acercándonos, los chicos que están próximos a concursar. Vámonos acercando. Tenemos ya a nuestros dos jurados, nuestros dos jurados que van a tomar asiento en un momento, en breves momentos. Y los chicos que van a hacer performance, favor de darles su pista al DJ que tenemos el día de hoy. Para que puedan hacer su presentación. Acuérdense que ya el concurso va a iniciar en breves momentos. Por lo que les solicitamos que se vayan acercando para que vayamos presentándolos. Bueno, entonces vamos a buscar cabello. Susaku cosplay. Hola, buenas noches. Esperamos que venga más del grupal. Vamos a venirnos nosotros. Y bueno, se van a presentar dos parcelitos. Con una pequeña pasarela. Espero y les agrada. Gracias. Les faltó porque hay otro integrante más. Oso. Aquí nuestra compañía también es un integrante más. Igual va a pasar a la pasarela. Oso. Todos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un pequeño grupal apenas se está conformando de poquitas personas que les gusta mucho hacer cosplay y que todavía son principiantes. De hecho aquí tenemos a nuestra líder y personas que también quieran sumarse, bueno, todos directamente con ella. Los que quieran unirse pueden pasar conmigo, pueden buscarme en mis redes sociales como Sarimon, les apoyamos con cómo construir su cosplay, como nos ayudan muchísimo haciendo performance, porque yo no sé hacer performance, pero pues creo que todos podemos hacer algo bonito y bueno. Y bueno, los que quieran participar, los que quieran unirse, aquí estoy y aquí están mis compañeros para, igual se pueden suscribir con ellos. Ahí está. Bien, pues vamos a brindarnos un fuerte aplauso porque sí, nos estamos animando poquito a poquito, la verdad. A mí me invitaron hace poco, a pesar de que yo no estoy exactamente aquí en Chetumal, pero pues mi corazón le pertenece aquí a Chetumalito. Y la verdad es muy bonito, la verdad cada vez que bajo, pues estar aquí y convivir. La verdad que es muy padre porque es muy caluroso ese cariño que se tiene y pues la verdad, pues convivir con ellos es un ambiente muy bonito, sano y definitivamente es algo que sí les recomiendo. Y bueno, tú que eres papá, que eres mamá, que quieres que tu niño o tu niña esté en un ambiente sano, pues dejarlo formar parte de una agrupación. La verdad que sí es muy padre y muy bonito. Y bueno, mientras nuestros jueces terminan de deliberar, seguimos agradeciendo la estancia de ustedes esta noche muy bonita, preciosa, que nos permitió que no lloviera, ¿verdad? Que de hecho creo que ayer que yo estaba viajando empezó a llover bastante. Así que, qué bueno, qué bueno que se prestó el momento, el tiempo y el lugar también. Bien, mañana también vamos a tener igual aquí, ¿verdad, Miguel? Va a haber bazar, va a haber bazar, qué padre. Pueden venir con su familia. ¿A partir de qué hora, Miguel, vamos a estar aquí? A partir de las 4 de la tarde, pueden venir a consumir lo local. Acuérdense que eso es lo más padre, lo más bonito que puede existir, que es consumir lo local y también poder apoyar a nuestros propios amigos emprendedores. Así que, vamos a apoyarlos, acuérdense, hoy por mí, mañana también y así pos, 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 pos. ¿O qué dices tú?